Un parolito que parpadea, un parolito que parpadea, un parolito que busca tu espina. Haciendo al arte, te ilumina, alma y fúlmula, ¿por qué llorás? Dios es un parolito como un plesario, se salió al mar sobre tu infierno, solo mi mirada y el desvierno, tus noches tristes te impulsan más. Vallejón, a los compañeros de esquina, soy un triste peregrino, lleno de rote y sin fe. Vallejón, a los ser amigos de mi mente, ruego tocar de la frente, ya lo que yo sé. Como a mí, también te saldrá en la herida, a la luz de ti o en la herida, te invito a tu mi amor. Vallejón, por eso busco tu américo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío nunca te caerá, tú hagas la amena, llorás por ella. Como mi mirada, no tenés huella, ni un caudazo, solo como tu amor. Solo en la noche, te prenderé, una carenca vieja, ya de ser, ya de ser, ya de ser, ya de ser, ya de ser. Vallejón, a los compañeros de esquina, soy un triste peregrino, lleno de rote y sin fe. Vallejón, a los compañeros de esquina, ya de ser, 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 ya de ser. Vallejón, a los compañeros de esquina, ya de ser, ya de ser, ya de ser, ya de ser, ya de ser.